Viajó el apóstol Pablo al tercer cielo. En la Biblia encontramos muchos personajes que van al cielo. ¿Se recuerdan de Enoch que fue arrebatado al cielo en Génesis 5.24? En el griego se usa la misma palabra que Pablo usó en 2 Corintios 12, versículos 2 y 4. Luego vemos a Elías ser llevado al cielo en un torbellino, pero notemos que los que los separaron a él y a Eliseo fueron un carro y caballo de fuego. Eso lo encontramos en 2 Reyes 2.11. Tanto Enoch como Elías subieron al cielo y no regresaron. Fueron Isaías y Ezequiel que nos cuentan sus visiones del cielo, en especial en Isaías 6 y en Ezequiel 1. Por lo tanto, vemos que la experiencia que Pablo nos cuenta en 2 Corintios 12 del 1 al 9 no es nada fuera de lugar de lo que los profetas y personajes bíblicos han narrado y experimentado. Debemos también apuntar que no solo dentro del judaísmo vemos estos relatos de viajes al cielo. Tenemos recuentos que entre los griegos y romanos también se mencionan personajes que fueron arrebatados al cielo. Usualmente salían de su cuerpo y eran transportados al cielo, donde también mencionan que oían cosas que no las podían repetir o música que jamás habían oído y no podían explicar. Judíos como Filón y Josefo también nos dicen que tuvieron tales experiencias. Pero si quieren saber más de todo esto, les invito a ver el video que haré donde doy más detalles del pasaje y hago un exégesis más a fondo. Así que lo haré en los siguientes días. Regresando a Pablo. En 2 Corintios 12, versículo 1 al 4, Pablo dice lo siguiente El gloriarse es necesario, aunque no es provechoso. Pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. Señor, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe. El tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. Notemos que Pablo dice que ha tenido visiones y revelaciones y luego nos dice que no sabe si su experiencia fue dentro o fuera del cuerpo. Esto no impide que diga que fue arrebatado al tercer cielo y luego especifica que en el tercer cielo está el paraíso. La pregunta surge en la mente de los creyentes de que ¿cuántos cielos hay entonces? En la Biblia vemos que son tres. En algunos textos del Antiguo Testamento esto lo podemos confirmar. Estoy hablando de Primeras Reyes 8.27 o Salmos 148, versículo 4. Hay muchos más versículos, pero estos son buenos ejemplos. Pero muchos otros textos judíos de la época de Jesús y los apóstoles no solo hablaban de tres cielos, sino de cinco, siete, nueve y diez cielos. Otra pregunta que surge una y otra vez, ¿cuándo Pablo fue al cielo? Pablo dice que fue 14 años atrás que fue al cielo, que iba a muchos a especular que fue cuando fue apedreado y dejado por muerto en Hechos 14.20. Esta conclusión afirmaría que Pablo fue arrebatado no en cuerpo, sino en espíritu. No podemos ser dogmáticos al respecto, pues ni Pablo está seguro si fue arrebatado en el cuerpo o fuera del cuerpo, como leímos anteriormente. De que los apóstoles fueron al cielo en espíritu lo encontramos en Apocalipsis 4, versículos 1 y 2, donde Juan fue al cielo y vio el trono de Dios como Isaías y Ezequiel. ¿Y qué pasa con el paraíso? Pablo primero dice que fue arrebatado al tercer cielo y luego dice que fue arrebatado al paraíso. Primero debemos de ver que el paraíso solo es mencionado tres veces en el Nuevo Testamento. La primera vez que lo oímos es en la boca de Jesús, cuando le promete al ladrón crucificado junto con él, que en ese día el ladrón estaría con Jesús en el paraíso. Y eso lo vemos en Lucas 23, versículo 43. Nuestro pasaje también en 2 Corintios capítulo 12 y en Apocalipsis 2.7. Pablo es el que lo ubica en el tercer cielo y los textos judíos de la época apuntan que los judíos al morir van para el paraíso o iban para el paraíso. Finalmente, ¿qué pasa con las palabras inefables que al hombre no se le permite expresar? Muchos han comentado que se refiere a lo dicho anterior en la carta de Romanos, específicamente en Romanos 8.26. Pero podemos ver que no siempre se les dejaba a los profetas decir la revelación que recibían, como por ejemplo en Isaías 8.16, en Daniel 12.4, Apocalipsis 10.4 y 14.7. Así que Pablo sigue la tradición ya marcada de los profetas al no poder repetir las cosas vistas o reveladas. Podemos ver que Pablo fue arrebatado al cielo, sea que en el cuerpo o fuera de él, no importa. Pero para Pablo, su experiencia fue real. Tal experiencia fue muy conforme a las expectativas judías y podemos ver que Pablo está muy bien posicionado en la tradición profética de Israel. Pablo habla de sus misiones y revelaciones y de su viaje al cielo como una respuesta a los superapóstoles que lo han acusado de no tener revelación divina. Pablo no pone inicialmente sus revelaciones y experiencias espirituales como base de su ministerio, sino que a pesar de ellas, se le dice a él que se conforme con la gracia de Dios. Esto es lo que debemos de hacer nosotros hoy, no hacer que nuestro caminar cristiano dependa de esta u otra experiencia espiritual, sino que dependa de la gracia de Dios. Espero que este video le sea de bendición. Yo le invito a dejarme su comentario aquí abajo, como también a dejarme un me gusta y hacerse parte de este canal. También le invito a ver las notas de este video, donde usted podrá ver, donde poderme seguir en las redes sociales. Que Dios le bendiga y hasta la próxima.